os presento instant gaming vuestra web de juegos con grandes descuentos pincháis en el link de la descripción y al finalizar la compra os saldrá la pequeña rebaja qué bonita casa y podemos ir a la derecha de la casa sinceramente es el pozo de yoha de arriba podemos seguir por la derecha vamos bueno a un desacuerdo mira los otros mira los otros ya van avanzando la perdoche mira vamos a hacer una visita que se puede subir que lo tienen mal hecho me asusten pero no les mateis guarda las armas si mira un hacha flotante de si toc toc pero si que lo han roto es verdad arriba hola hola vecino toc toc yo no subo tío pero han puesto arriba una piedra hola podemos entrar hola hecho a cero no entro porque no quiero vengo a ser educado hola 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 somos tus vecinos si ah, vale, buenas somos la casa esa que tenis ahí al lado Nos llevaremos bien, ya que nos vamos a ponernos al lado del otro, ¿no? Todos, todos, somos el mismo clan No consiguen subir, el pobre B Tenéis que romper la escalera Tenéis que romper la escalera Si eso, estaríamos con un par de picos de hierro Ya, ya, muero, ya No, mira, mira, esto que he hecho No, mira, mira, esto que he hecho Llego se está poniendo nervioso Pero ¿quién guayó a vosotros cimentos perichos? La verdad, sí Pues mira, si... Joder, ¿esto qué es? ¿El harén? ¿Tres tíos y un tío? No, es para ver, eso sería el chulo, tío El chulo, dice Eric, el chulo Espera, toma, te pasas este pico para que empieces, toma, dejo el mío Luego te le vengo a coger y os traigo un par de hierro Toma, ven aquí, la warza soy yo Ehh, como has levantado las manos Vale, vale Pilla este, ven aquí que estoy saltando Bajo las manos levantada, tío, Guille Y ahora el pico este también Lo he tirado ahí un piquillo bueno Aquí en una bolsita Mientras nosotros se ve que no se puede entrar Pues pues, por nuestra parte, bueno, no sé si ningún problema Nada, hostia Está muy fuerte, tío Joder, la cosa es no estar a malas porque precisamente estamos uno al lado del otro, tío Si no va a ser todo el puto rato lo mismo Yo prefiero darme de palo que robar casa Si, sinceramente, si te has tomado malas te es hora de perder, porque es una, os he visto que peciendo, vos dos somos tres, ¿sabes? Nos falta, nos falta un Por nuestra parte de cantar, si que a los que vengan, lo reventar, está un Lo mismo Pondremos un cuerno a ver si lo oí Cuando eso Batalla Si, posiblemente lo mismo escuchéis el cuerno desde aquí De tu casa seguro que se escucha Habéis visto el pozo de Jock, como mola ahí arriba del todo Que heroico queda Que heroico queda A ver, Guille, agáchate aquí, que voy a subir Bueno, chicos, lo dejamos ahí con la zaya Venga, piremonos ya Llevártelo No ¿Ya lo ves? Ahora, 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 ahora Ya, pues Vale Y si lo suelto Ya Voy a poner Ahí está, atado Venga, me lo llevo Nada, Cloud War, he encontrado una bailarina Voy a cambiar Salta, Guillermo Salte, salte Vale, sí, sí Me hace hora que sea una bailarina, tontería Está el Kefren jugando el Rainbow, ¿eh? Por si no apareció, tío Voy a hacerse ya esto A ver cuánto le queda a esto, tío ¡Soltarlo! Ahí, ya termina ¡Uf! ¡Oooh! ¡Qué susto me había dado! ¡Qué susto me había dado! Tío, aquí puedo a la veras, socio Madre mía, casi bugué al cofre Casi bugué al cofre Y lo ha hecho el croc, mirad que tienes que hacer Claro el croc Uy, estoy tirando el camion Ehh pues... lo mismo Pues esta bien La lanza, la máscara, la carne y la cuchilla Hace una máscara Ehh, necesito cuero normal llevar ¿Cuero normal? Abajo, abajo hay un montón Ahora traigo Vaya manada socio Con el negro y la máscara Vamos, vamos Pero vaca las manos, loco Que va, que va Que va, que va Uy, avalancha Parece que vamos todos por hierro, coño Joder Madre mía, te has bugueado sentado El santito de mierda Ostias Uy, el santito no es tan de mierda eh Parkuu Ostia, la que no he conocido ha sido bociones Ahora te paso carne Llevo un puño que le he robado antes Ah, el Iron G te ha vuelto Te ha puesto a matar a los compañeros Ostia, me queda un toque de vida A un toque Madre mía Mira que voy sin armadura tío Que va David, te tiro Siete carne ahí Deja de golpear, deja de golpear Fue de un toque eh Vale Que alguno tenemos la vida chunga Joder, pero si vas ahí full equip Ya, pero me he tirado un par de veces De Narnia Y me he tirado desde la mansión nuestra y no vea Madre mía, el otro con el arco 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 Se ha parado para El negro es el que mas corre El negro tío va... Follado Usain Bolt Ahora os co No dicen es por llevar poco peso o por no llevar la armadura puesta Yo creo que es por no llevarla puesta Seguramente por no llevarla puesta Eh, 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 eh Pues si veis que os va a seguir alguien Y que os van a pillar Si tenéis un momento para quitaros la armadura Pues... Vale, espérate, espérate Que creo en esto Me estoy colando Me estoy colando Que vale, dale a tu correr al ship Y abres el inventario Y puedes sprintar Mientras quitas la armadura Eh, no deja de correr No, tu dale al S Abre el tabulador y metes sprint Ya, pero es que yo no tengo la puta tecla esa Ah, pues no, no deja de correr Pues vaya putada Ah, hostia, si Es verdad ¿Cómo, cómo, cómo? Si le das al... Pues eso está cheto, tío Yo no puedo hacerlo Al de correr automático Si, al de correr automático Luego le das al ahí Y luego... Y luego le das al... Mantienes el ship mientras eso Y también corre Eh, hay uno muerto ahí Si Pues yo lo tengo que dar al puto tabulador, macho ¿A quién persigue...? A mí, a mí ¿Quién es? ¿Un humano? Si... Pero no tiene nada Nos sigue un hueso negro El rino, el rino negro A mí me mete una opción y me mata, eh Y un hueso negro, no sé, yo también Ya lo chupo Y un puto insecto palo Yumanji, yumanji El insecto también nos sigue Yumanji Recuperando, recuperando, recuperando Nada, que le follen, que le follen Dura mucho Estoy sin histamina Tres bichos autistas, mira dos Se están compinchados los tres Me van a pillar, me van a pillar A mí, vamos a ver si está la rueda Que hemos puesto última ¿Puertas donde era? Puertas donde era? Igualada, 10, 3, 2 Hostia, con el Kefren ¿Puertas donde era o qué? Eh, sí Madre mía, quema nada Ya vamos detrás Vale Parece que son los sanfermines No, venga, ahí está a mí, tío El puto Tío, ahí está ahí Está reventado, eh Te voy a enganchar bien enganchado Los sanfermines, tío Nos están siguiendo de todo, macho Vamos a mirar también Si esta es la primera rueda que puse Porque si esta tiene el Al sacerdote hecho dentro Corran La esperanza es lo único Lo último se pierde Hostia, todo lo que viene Es que el ritmo viene que mola mucho A ver si tiene que decir que gracias a este también Pero está su primo aquí a la derecha Dios, no me queda esta mina, tío Me cago en la puta Yo me acabo de fulear Yo voy tirando por el lado Que no me siga a mí Persigue a mí el puto rino Que vas a petuñe Vamos a su puta madre, tío La gaso La gaso, la gaso, bueno La gaso de la muerte No me deja fulear la puta esta mina, tío Ahora sigue un escorpión He pesado el puto rino de los cojones Estamos yendo hacia los arcos que hay ahí Hacia los del mar a la derecha Traemos el rino desde casa, vamos Bien Tío, puta, ese sí que tiene esta mina, el rino, eh Matarlo, tío Si, por los cojones, un rino negro Pero si, yo y Josito matamos uno el otro día en nada, tío Claro, entre dos, entre dos Me he pegado Me he pegado Venga Josito, te acompaño Si te pones a pelear Ahora sí, no, maricón Hombre, entre dos, sí Vos tres Puto arma, tío Entre dos, sí Uno solo No, eso es un lagazo, Josito Para ir, tío Mira, mira Mira, mira Todos los que somos y siguen vivos Viva Todos los que somos y siguen vivos Ahora Ha hecho falta cuatro La rueda aquí también ha desaparecido Ha hecho falta cuatro guardos, tío Mesor A ver si me da la cabeza Hola Este juego es la peste, todo el día ¿Dónde estáis? Cruzar, cruzar el... Cruzar la... Puta, no me da la cabeza Dame una opción tú, así también O no era aquí, yo juraría que sí Crucemos... Cruzar el arco Sí, sí, estoy a vuestra izquierda Que no te parqué, tío Mira, ahora puedo... Ahora estoy bogeado aquí Che Ah... Dale con el martillo Que ahora vete con el martillo Lo manda a volar Hay que ir a toda cebolla asocia Para que no se te levante el tío, eh Me muerdo de ser por la cara, tío Que hago un... Dios Te lo veo Ven... Estoy bajando otra vez ahí abajo la rampa Para que hubisteis ahí alguno ¿Has cogido el saldo sedate? Sí, 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 lo llevo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Pues me piro para base, me piro para base Pelearos por los otros Ya que sabemos que está desbugeado Pues si no, pues volvemos por otro Como venga entre los rusos nos revientan, eh Por aquí Que va, tío No ceis manicones, hombre Ost... tío... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esto es una lista de cojones, eh. Venga. ¡Hostia! No, no. Muy bien. ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Por qué? Madre mía. Picalte. Picalte la carne. Ah, jocelito. Ah, ya está, ya ha picado. Vaya tela. Venga, vámonos, venga. Rápido, rápido, rápido. ¡Nos paréis! Tu faz, tu fute, tu faz, tu fute, va. Venga, acabamos. Os sepagueis. Vianos, ¿por dónde? ¿Por dónde no hemos pasado? No, yo me mataría, no sé. ¿Clock? ¿Clock? Podríamos seguir subiendo ya por aquí. Aquí ha muerto Guilla, aquí arriba. Allí arriba. ¿Quién es? ¿Quién es por ahí... ¿Tach? Bueno, ¿cuerdas? Sí. Todos juntos, dos nos separéis. Aquí es la derecha, donde el dragón. Eh, tío aquí, tío aquí. Bueno, tío, ¿eh? NPC. Pudo arquero. Vamos a darle, vamos a darle. Nivel 1. Hay un pavo volando aquí, tío. Hay un pavo volando. Hay un pavo volando. Hay un pavo volando. Que alguien le quita el de eso, que tengo la cuchilla rota. ¿Listo? ¿Dónde está? Está volando. Mira, mira, mira. Está volando. ¿Es el administrador o no? Sí. ¿Dónde está? Encima nuestra, tío. Encima nuestra está volando el administrador. Tío aquí, tío. Ya ves. Quile. Está vigilando casas. Eh... Venga, venga, vamos, seguimos, seguimos. Bueno, la última gratuita, ¿no? Muy bien, todo fácil, ¿eh? Cuidado por aquí, eh, que puedes... A la derecha, a la derecha. Lo de David es atrás. Aquí, aquí. A ver, a venir por aquí. A ver, a salir por esta puerta, ya está ahí. El líder atrás, el dragón, pero no sé por qué... No, no está. ¿Ves? ¿Ves el segundo coliseo? Pues se habrá metido en su base. Esto no es lo del dragón. Esto no es lo del dragón. Que aquí no es. Ya, ya, ya. Pero no, estaba mirando a ver si estaban por aquí los tíos o algo. Ya, ya, claro. Claro, coño. Puede haber gente en la puerta. Claro. Si estaban allí habrán avanzado y podrían que haya sido por aquí. Ah, pero primero encontrar el cuerpo de éste. A ver dónde ha sido exactamente el delito. Pero si lo han matado pues lo han robado. Si queremos ver la zona del delito. Vamos a ver, el delito sigue aquí abajo, cojones. Vámonos. Vámonos. Se ha visto, se ha visto como me han reventado. No, he visto ya que iba un montón de gente para ti y has desaparecido. Venga, barones, eh, hermano, hermano. Por qué mantenerlo, ¿eh? Cerecha, hasta luego. Allí, allí, al otro lado, al otro lado del cantilado, al otro lado. Venían en grupo y pensé que erais vosotros, tío. Claro. Porque como he visto la mierda de la careta esa de arena. Ya has durado cero coma, ¿no? No sé, he durado cero coma, no, ni eso. Mira, mira, mira el admin, mira el admin, tú. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. He visto una sombra volar aquí de repente. Disparo, ¿dónde está? Ah, sí, sí, mira, vamos allá, vamos allá. Como vuela. Como vuela. Sí, admin, como vuela. ¿De qué es esto? Pero que se pongan invisible, ¿no? ¿Tambolos, claro de eso? Se piensa que están invisible pero... ...¿Qué, dónde, a ver? ¿Pero no? ¿Qué has muerto, cerca de la puerta o qué? Ahora os digo, voy a volver pa allá. Zona del crimen. No, 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 ha muerto en la otra puerta, tío, ha muerto en la otra puerta. ¿Me separéis tanto? No, no, no lo separéis. Eh, 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 ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Calaver, calaver. Ahora, ahora es un calaver. Quiero que lo saqué. Estoy cogiendo, carna, yo ahora en la puerta. ¿No tienes detalle, David? No, 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 no. Por cinto. Somos cuatro eso, ¿no? Pues ellos serán como ocho. ¿Qué haces, cabrón? ¿Quién está cruzando un puente? Yo. Vale, aquí tenemos otro para saquear. Falta que no lleváis, tío. Yo, yo, pero dejarse de mamonería, tío, con los putos martillos, macho. Y menos estando la gente por ahí al lado. ¿Qué pasa? O sea... Oiga, vamos, que el guillo ha muerto aquí ahora a la izquierda. Lo hago a la izquierda. Acabo de encontrar una guía, tío, que se llamaba Donut Use. Sí, yo también la he visto alguna vez. Me la he cargado. ¡Buah! Eh, ya estaba bien, eh. Pero te voy a reentrar a la clase. ¿A qué guías? ¿Todo qué haces? ¿Me intentas dar o qué? No, pero me pegué a la gaso de esta mierda, tío. Sí, ¿no? Buscándome, ¿no? ¡Oh! ¡Arquero en nivel 3! ¡Arquero en nivel 3! Dando a muerto el guillo y ha salido el arquero. ¡Hijo put***! ¿Qué haces? ¡Qué juntas al móvil, cabrón! ¡Entre todo el avión! Venga, 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 va. ¡Va, a seguir para adelante! ¿Va? No perdáis el tiempo. Eh, un tío aquí. ¿Quién es este? Yo yo. Vale, uff. Yo ha flipado. Menos más que voy a full de resistencia y digo bueno, echa a correr. Bueno, me voy para base. Pues, pues, volvamos, ¿no? Oye, ya llevamos comida, ¿no? ¿Suficiente? Me lo ha matado Paco. ¿Cuántas llevamos? Yo llevo muy pocas, ¿eh? Yo llevo 20, ¿eh? Llevo... Yo llevo casi otra 20. Llevo 18. ¿Pero de carne humana o carne de la buena? Carne de la buena, y llevo un arquero nuevo. Ya, pero ¿cuánto llevas de carne? ¿Te gusta cómo está todo ahora? Sí. Has sobrevivido una torre, media casa de la otra... La casita esa nueva que se estaba construyendo abajo. La entrada sobrevivió un poco. Y la torre. La famosa torre. Pero mi casa sobrevivió una parte, tío. Al crearla lejos, se han cargado la cama y pague chuta. El cofre sobrevivió.